El día 7 de agosto estaba los desesperados que nos sacarán del paso para ganasas tu pancorrado. Nos sacaron de la puerta, al razón se ve la noche y me lo llevaron para el tipo y nos montaron en un coche. Ni mi padre me esperaba, ni siquiera mi mujer. Adiós todos mis amigos, cuando doy volvería a ver. Ya di con la mirada, por todita la estación, a mi madre y don Andrada, que me des su bendición. Ya comienza a andar el tren, ya repican la campana. Le pregunto a Mr. Lee, que si vamos pa' Luciana. Mr. Lee, con su visita, me contesta no, señor. Pasaremos por Luciana, derechito a Liverpool. ¡Gracias! 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 La noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. El mar nos ayuda, el santo es nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso notivo si en el beso lleno tu amor y mi amor. La noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. La noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. El mar nos ayuda, el santo es nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso notivo si en el beso lleno tu amor y mi amor. El amor y mi amor. La noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. La noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. La noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. la noche azul, noche no brilla, compendió mis penas siempre que sus sueños no pude soñar. Es lo triste Servirse de lejos De esa patria Que estaba ilusión De ser su hijo Me siento orgulloso Y le canto Por el corazón Ya me quiero Tadio con mis tesas Pero nunca Debieron llorar Si yo lo hago Aquí en otras tierras En mi México Ni nunca más Nada será de llorar Pero sé que lo voy a hacer Soy muy malo y me puedo avanzar Si algún día tendré que Volver Yo nací Yo nací Con la luna detrás Y nací Y nací Con la luna de pirata Yo nací Con la luna de pirata Un rincón de pirata Con la luna de pirata Los nubes Trabador de pirata Pero de pirata Pero de pirata Pero de pirata Y me fui Por de pirata Yo nací Tadio con la luna de pirata B Un pedacito de patria que sale, sufrir y cantar, verán y verán, son dos noches, ilumios y estrellas, albera y buque. En el otro, en el otro, en el maracas fibra mi ser, y algún día hasta sus playas lejanas tendré que volver. Un pedacito de patria que sale, sufrir y cantar, verán, verán y verán, son dos noches, ilumios y estrellas, albera y buque. Un pedacito de patria que sale, sufrir y cantar, verán, son dos noches, ilumios y estrellas, albera y buque. ¡Eh! 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 Un hombre que seduñó, dentro de una porquería, dentro de una porquería, un hombre que seduñó, y luego me despertó, impactado de este día, quién sabe qué le pasó, todo el cuerpo le dolía. Una viudita lloraba, la muerte de su marido, la muerte de su marido, una viudita lloraba, era que la descarada, se venía a dormir conmigo, y debajo de la cama, tenía este rey escondido. La vida de su marido, la muerte de su marido.